Chicos, el día de la mañana, al día de mañana a usted, para mi señora, para mi vecino, para mi patria, señoras y señores, siento la paz y a latir, el sueño es el vino, y si es que me tome un vino, me gusta la chacarera, canta esta tarde de brera, chacarero, para vecinos. Gracias, señoras y señores. 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 Sonrita, cuídame mucho Lo que tenga que dar Cuando me postre a esta vez En la oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces vienes más Cuando me postre a esta vez Cuando me postre a esta vez En la oscuridad No soy cruzado por ninguno No tengo dueño Señor No soy cruzado por ninguno No tengo dueño Señor A orillas del Vilco Mayo Tratando de no comer Me manchó cuando no puedo Y cuando puedo también Me manchó cuando no puedo El Vilco Mayo Siempre seré Siempre solito y seré Para cantar volveré El Vilco Mayo querido Yo nunca te olvidaré Se volviera la vida Si me adoro para cantar Para que quiero vivir Si mi costumbre es pena Para que quiero vivir Si mi costumbre es pena Al río le doy mis vidas Puedo llegar al carnaval Pero a mi bien se me lleva Otra vuelviendo llega El Vilco Mayo Siempre seré Siempre solito y seré Para cantar volveré Si mi costumbre es el Vilco Mayo Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré ¡Vale Choqueño! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Culpable de este amor, así te declaro yo Que has dado el hielo de mí, has conquistado mi corazón Culpable del cañón, mi propia voluntad Te obliga cuando te vas a convivir con la soledad Culpable de este amor, así te declaro yo Que has dado el hielo de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si dejo saltar de mí No puedo, no soy la culpable de mi sufrimiento Culpable de este amor, que he hecho con emoción Del beso de alguna bestia y el juego de la pasión Te mando la verdad, el malo de la razón Solo el culpable de este amor, se le danza de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Cansando el hielo de mí, has conquistado mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Rentachado! Recién es encadenado A tu corazón me lleva De su ir, mi pereza, el prisionero yo soy Sorpresa de su caprichoso juego de amor Conquista mi alma sin tener compasión De la hora que la retengas, la que lo pide directo Sorpresa sin dueño siempre quiere volar Arista como ninguna, la cintura sola se llama Como un picante revolucionando se gafa Quiero que mi voz del río cruce sin ganar Pa' poder volver por el verdejo a Tartagal Dicen que mi voz sin paradero sabe amar Es mi corazón, un puerto libre para amar Solo por cantor la cama suple la ganar De ser pinta flor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde te cierra el trovador Ven a aguantar feliz como se encantó Gracias, 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 gracias Gràcies, chaequello Ahora dan tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus marivitas se mira al cielo, se mira al cielo Y en tus marivitas, brindan y brindan, se mira al cielo Como doce estrellas, brillan por la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, brindan y brindan, ya no hay ninguna Márchala y mi sueño, mi sueño, mi sueño, me trae Quiero la vida, mi sueño, mi sueño, desde tu vuelo Pronto iré a buscarte, brindan y brindan de mi querer Márchala y mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño No vuelvo al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Grito pañuelito Márchala y mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño No vuelvo al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Que es muy penoso, que es muy penoso, que es muy penoso